Bueno, en esta hora de la mañana estamos nuevamente aquí en la cocina de tía Doris. Vamos a preparar un desayuno muy rico y sabroso. ¿Cómo estamos, Aude? Bien, pues estamos aquí a reunir a las 5 otra vez para preparar un desayuno delicioso. A ver, ¿no? ¿Tía Doris? Pues yo también bien, agregando lo que dijo Aude. Preparar un desayuno delicioso y no todo es bendición de Dios, ¿verdad? Y todo es para beneficio de nuestra vida de cuerpo. Y gracias que estas manitas las van a preparar el día de hoy. Que Dios bendiga a mis compañeras y a todos los que nos van a ver. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Te cele? Ay, yo me siento feliz y contenta. Porque estamos el grupo aquí reunidos en la cocina de tía Doris. Vamos a hacer un desayuno. Y primeramente Dios, nosotros lo vamos a disfrutar muy rico y sabroso. Pues aquí muy feliz también agradeciéndole a Dios por una mañana más que nos permita estar aquí con tía Doris. Y aquí vamos a preparar un desayuno y vamos a disfrutar con todas las tías que estamos aquí presentes. Y aquí vamos a disfrutar. Pero con chile no vamos a caminar con chile. Ayer me estaban poniendo unos mensajes que dice que Alejandra no le van a decir tía, dice. Mejor le van a decir sobrina, dice porque la miran muy joven para que le digan tía. Reza media. ¿Cuál va a ser el desayuno, mujeres? Pierna de pollo. Una verdad. A la Aude como le gusta el huet. Sí, por cosas. Le van a dar un hueso pelado hoy. Para que ella se lo disfrute el día de hoy. La Aude cada vez que se come algo dice. No, yo quiero huesito, yo quiero huesito. A ella no le gusta la carne, a ella solo le gusta huesito. Es que es rico los huesitos. Bueno, hoy sí vamos a disfrutar un delicioso caldito de hierbamoras. Porque solo carnita y carnita. Y hoy sí nos vamos a comer un desayuno rico y muy nutriente. Porque la hierbamora tiene muchas vitaminas. Olvídate Susi, no vamos a comer una pura vitamina de hoja. ¿Qué es el tío Doris? Que ya miro que ha traído las gafas. Me voy a comer mis lentes, mamá, porque quizás si hay un bursanito va, se me va a estrapar. Se le va. Ah, bueno. Yo así me voy a comer mis lentes cuando voy a expulgar mis hierbas, cuando voy a componer un pollo. Porque ya no mirindas, mamá. Ya no mirindas, ¿verdad? Ya no mucho, mira, por eso así le voy. Aude está muy feliz, dice, porque ya va a preparar el desayuno. Aude le toca al menú del día de hoy. ¿Y qué lo hago, compaña? ¿Con una sopita de arroz? Que si tiene sucia, hay que arroz. Hay un chilito ahí. ¿Qué pasa aquí? A mí me gusta más, solo así que. Aunque se haga hacer el arrocito, pues. Vamos a ver cómo lo prepara Célix. Sí, pues. ¿De qué está haciendo ahí, Célix? Lavándola ahorita para poner el caldito. Lavándola ahorita. ¿Sí? Ah, sí. Para que se ponga el calderón perecho. Ah, bueno. Yo pensé que saber qué estaba haciendo. Fíjense, tía Susy, que yo le echo lo tiernito de la venita. Yo también, yo hasta la punta lo quito. Sí, porque ahí está la vitamina. Ajá, sí. Sí, mira mi amor. Esto lo dejaron ustedes. Esto, ve. Mire, esto. Ajá. Esto lo he hecho yo. Mira, tía. Mira, le volvieron. Ah, ya está la mamá. Ay. ¿Ya tiene semilla? Ya tiene semilla. Pero no se mira tan mal, mamá. Pero no tiene honguitas. Mira, Susy. Por lo que va a hervarte. Ah, también mamá. ¿Qué le echó su cebollita y su tomate, mi amor? Ahí tomate. No, ahí se pone el yajo también. Su cazamita allí. Y a la cele, ella puso la ojita. Ahí ya come, mamá. Fíjate, cele, que como que me va a salir un uñero. Como me duele mi dedo. Mira. Ay, sí, pues entre maíz caliente, mija. Sí, va. Ay, ya. Ay, ya, jocé. Solo los machos, ¿no? Sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí. ¿Cómo se encuentra, Cel? Sí, bendito Dios. Aquí, mi hijo. Estoy contentos, estoy alegres. Felices, ¿verdad? Felices porque preparamos. Ya viene la semana santa. Ya van a llegar los, ya no hay las horas de comer pan. Ah. Oiga, Doris, ¿qué dice la cele? Dice que ya no mire las horas de que sea la semana santa para comer pan. Dicen que diario se va a comer un pan de a cinco. Ay, santo Dios. Diario, dos, porque uno en la mañana y uno en la tarde. No, ya no. No, ya no. Así que así. Ah, me va a ir a comprar granizadas. ¿Vas a tener suces para comprar mi valía? Ah, sí. Cabal, no, yo le voy a venir a echar sus granizadas, tía Doris, usted no se asuste. Ah, sí, pero tengo que comprar un raspador, ¿sabes cuánto cueste? Ahí pregunta usted. ¿Vas a comprar un raspador? Yo ya no he visto dónde venden esos raspadores. Ahí donde están los, donde venden, por el mío, torqueadores. Mira, tía Doris, tía Doris. Y allá anda conmigo hay nances para que hagas bien tu conserva de nances. Pero... ¿Vas a empezar a pepinar ya porque se ha fermentado? Ah, jajaja. Entonces, pues, solo yo me estoy poniendo en trabajo. Usted le está preciendo lo más. Tía Doris. Ustedes tienen que estar bien... Bien fermentados, nena. Sí. Porque va a ser la miedad, pues. Oh, ya. Ay, pero tiene falta 15 días, tía Doris, hombre. Pero se va rápido, mija. Tía Doris, ¿y cuánto va a pagar el día por venirle a vender sus granizadas? A ver, depende cuánto hagamos. Bueno. Yo le voy a venir a vender sus granizadas. Sus raspados, dijo el mexicano. ¿Raspa? Sí. Ah, en México así le dicen raspadas. ¿Vas a conseguir leche? ¿Dónde habrá leche? Ay, por leche no se muera usted. ¿Qué le vas a echar a la hoja? Ya le eché cebolla, tomate y ajo. Para el ajo le da sabor a la caldita de hierba mora. Sí, sí. Esto va a estar nice en todo. Ojalá. Ojalá. Ahí está. Está todo tranquilo. Echale leña. Un trocito de chal y una es para hacer una de sacar una de la sopa de arroz. Y bien que arde esa azuleña, tía. ¿Puro laurel? No. Ese no es laurel. ¿Laurel? Laurel seco. Pero es puro corazón. Salida se mete tu olla. ¿La voy a tapar, mamá? No, sí. La voy a tapar. Ahora sí, sí. Vale. Ahí está. Todo tranquilo. Bueno. Dale, me da mi bol... Una, mi... Una, mi... Una, mis dos cebras porque ya se va atrasando. Ah, todo tranquilo. Vale. Vale. Sí. Cinco, seis, trae esa cosa. Sí, no le digo. Nada, Dan, por un quetzal. Por un quetzal. Dice que a mi papá le gusta más el caldo de chipilín y no la hierba. Amora, me está diciendo ahorita. Sí, sí. Sí. Y a mí da dos cosas menos. Está rico. ¿Qué es lo que me da, Isabel? ¿Chiles? Para hacer el chile molido. ¿Chile tepe? Sí, chile tepe. Pero no hay, no hay, no hay chile más bravo que tiene el tío Goyo allá. El Goyo allá. Por Dios, mamita. Tiene con dosis y yo le hago queso. La menos, criollo, güey. No, 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 nena, pero ardía la comida. Yo apenas lo termine. Ay, yo sí. Yo quiero, yo quiero. Yo saqué un poquito y tengo sed. Pero un chismón de chile dance. Es chile dance. Es chile dance. A mí me gusta cómo lo hace mi cuñada. ¿Chile dance? ¿A que sí? ¿Chile dance? Aquí es la álida. Yo eso quiero conseguir una mimaquita. Muy agradecido a ese chile. ¿Y el ojo cómo sembró eso? Sí, mi papito. Sí, el Cobán. A mí me llevaba a mi cuñito cuando me llegaba a verlo. ¿Quién? Don Mincho, papá de agua. Sembraba Cobán su papá. Dice que una cucúa guayanaba a él. Ahí se mantiene la mata y dijo vendiendo por quetzal, por dos quetzales. Llegaba la gente, denme el quetzal. ¿Cómo sabían que? Díganlo ahorita que en el tiempo. Don su mamá era igual que Ñamartita, por quetzal vende el... Del cilantro. ¿El cilantro? Dice que para acá le iban a ustedes si bastante, salía. ¿Qué sé? No, mija, si eso es vendible. Uno por Aragán no lo siembra. Ahorita desde que él no está ya no hay pepino, no hay chile, no hay nada. Ya nada, se acabó. Ay, Dios, mamá. Se acaba esa sombra. Por eso dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cabal. Es muy cierto. Cabal, mija. Y el que lo tiene, a veces cuando lo tienen a uno no lo valoran. Así es la vida. Ya estoy con la hojita. Ay, no, la hojita. Ay, limpia su... Tan linda. Pasaba un trapo. No, 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 dice aquí. No, no, no. Eso salió. ¿Eso salió? Mira, si no es nada, amiga. Y siete billetes. No. Última dos que sales. Hijo de la... Otra vez. Lo que no traje fue una sopa, Alex. Se me olvidó. A tía, a tía, a tía, a tía, a tía lo compraron. Todo tranquilo. Se me olvidó, mire, una vez. No, es que papá llegó y me tuve que sentar con él un rato porque si no se va bien enojado. Que yo ya no le pongo atención, dice.